Y bueno amigos, vamos a hablar de un personaje que, con el que disfrutamos muchos, sobre todo los de mi época, si los que nacimos como en el 84, 85, 86, es un personaje bigotudo, les vamos a dar ciertas pistas para ver si ustedes logran adivinar cuál es. Es un personaje así súper bigotudo, vista de rojo, es muy tierno, usa un overall, que más, es italiano, pero fue creado en Japón. A ver, a ver, ¿cuál es? Qué interesante, y tiene una gorrita con una M aquí. Ah, sí, 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 es una gorrita. El hermano es el que usa una boinita, ¿verdad Luigi? Pero no, él, nuestro querido personaje de hoy, que se llama Mario, Mario Bros, pues ese es el del cual le vamos a hablar. Porque bueno, ahorita se ha puesto otra vez como muy de moda por la película que ya sale, creo que en un par de semanas se estrena. Ya estamos ahí, ya mis hijos ya me tienen así como loca para que los lleve al cine. Pero lo que queremos presentarles es un lugar muy particular que hay aquí en Costa Rica y que le rinde homenaje al personaje con el que muchos crecimos, con el famoso Nintendo. Así que vamos a ir a conocer de qué se trata. ¿Ustedes se imaginan qué chiva que Mario Bros tuviera un mundo aquí, inspirado en Costa Rica? Me concentré tanto en el juego que no sé dónde estoy, pero lo voy a averiguar. Bienvenidos al mundo de Mario Bros en Costa Rica. Sus dueños son admiradores al bigotudo italiano, por esto, inspirados en otros locales, decidieron comenzar el suyo, ubicado en Calle Blancos. Correcto, hasta el momento somos el único Mario, el Burger Bros de Costa Rica. Hay unos Mario Bros puestos en Colombia, entonces de ahí viene la idea. Es parte del mercadeo de hoy en día, ¿verdad? Están innovando para llamar a las personas a que nos visiten. En él se pueden observar a los diferentes personajes del videojuego que inspiran los platos del lugar. Todo es alusivo a Mario. Tenemos gorros para fotografías, las paredes, los vasos, incluso nuestro uniforme. Tenemos las botargas de Mario y Luigi recibiendo a nuestros clientes. También nuestra música es alusiva a Mario. Poco a poco se han implementado más cosas en las que se puede ir haciendo las cosas alusivas. Hay que ir metiendo un poquillamente para que todo salga alusivo a lo que es Mario Bros. Tenemos lo que son las hamburguesas. Pueden ver que están alusivas a Mario Bros., la Mario Bros., la Luigi, Burger. Y lo que tenemos aquí son los menús para niños, que es muy parecido también a los nuggets que son en forma de estrella. Sí, lo que sería el Koopa Cream, que es alusivo a Koopa. Es un postre que tenemos acá y es también muy pedido. Todo tiene que ver aquí con Mario. Un sueño de niños que se volvió realidad en un restaurante, que es único en nuestro país y donde un fontanero italiano es la pieza angular de todo. La gente encantada, para ellos es algo nuevo, entonces sí es bien llamativo para las personas. Los niños súper felices y hasta la gente grande también queda muy contenta. Bueno, bueno, volví a perder con este par de tramposos, pero ustedes tienen más en el set de Informe 11, así que yo me voy a quedar jugando un ratito más. Pero hay más historias interesantes, chiquillas, que ustedes nos van a presentar. Hasta luego. No sea tramposo ya, por favor. Yo quedé con hambre, con ganas de volver a jugar, con más ganas de ver la película, pero sobre todo hay que ir a este lugar. Yo creo que la pasan muy bien los chiquitillos y los grandes, que recuerdan una época bien bonita. Y bueno, Mario no pasa de moda, ni su hermano Luigi, que me decían aquí que yo ando hoy del Team Luigi, por el color verde. Pero qué bonito recordar esos tiempos y que ellos además puedan aplicar todo su conocimiento en la materia con este tipo de artículos. No, es que son más de 60 artículos los que tienen en este restaurante. ¿Cómo le habrá terminado de ir a nuestro compañero Harry si logró pasarse de mundo? Que eso de esa parte no la sabemos. Pero todo está muy bien logrado. Si ustedes analizan cada uno de los personajes, tanto Luigi como Mario, se ven idénticos a los que jugábamos en ese momento Nintendo, o la película, o los personajes originales, ¿verdad? Es que siempre, yo vacilo con esto, pero es en serio. Es que a veces hay unos personajes que uno dice, ay, Dios mío, ¿de dónde lo sacaron, verdad? Y tiene un ojo para allá y el otro para allá. No, no, no. En este caso, todo, absolutamente todo, luce tal cual luce en el juego de Nintendo, por ejemplo. Y todo es muy mágico, incluso la comida. No sé si ustedes la vieron, ¿verdad? Esas hamburguesitas, les digo yo. Es que se ven como de fábula, pero a la vez dan ganas de comérsela. No, es un concepto muy creativo y muy innovador. Qué bonito. Yo voy a contarles. Me recordó uno de los momentos más felices de mi vida, que era jugando Mario Bros. El día en que descubrí cómo tener vidas eternas en una de las graditas. Algunos me comprenderán, porque estamos hablando que de los noventas, por ahí, no había Facebook, no había blogs, no había nada para uno poderse enterar. O sea, que este tipo de cosas eran hallazgos propios, ¿verdad? Y cuando yo encontré que golpeando con la tortuga la grada, y salían y salían vidas, 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 y así logré ya llegar al puro final. Y qué colerón que se le escapara a uno la tortuga, ¿verdad? Que el caparazón se le fuera a uno para el otro lado. Ya moría uno. Ya iba a perder las vidas en algún momento, pero... Ahí nos disculpa la previsión, que nos desviamos ahí un poquitito del juego, pero es que los que vivimos esa época fue una época hermosa y memorable. ¡Gracias!